Música Me da mucho gusto tener la posibilidad de venir a inaugurar estas obras importantes como ya lo dijo el arquitecto Ceballos, se piensa en la construcción de circuitos que no sean calles que no te llevan ni te traen a ningún lado sino que sean circuitos viales y que las cosas y las obras se hagan con la inteligencia de pensar cómo vamos a ir modernizando la infraestructura de aquí de la propia comunidad El día de hoy llegamos con estas dos calles pero seguro estoy que para este año, arquitecto Ceballos le doy la instrucción de que vea que otros tramos y que otros circuitos porque quiero que en mi primer año superemos lo que se construyó en los tres años anteriores de la misma manera nosotros actualmente llevamos un avance del 46% del revestimiento de calles del programa que iniciamos precisamente aquí en el Valle del Carrizo de esas 19 comunidades ya se han atendido el 46% vamos a ir a atender Revolución Mexicana, Estación Francisco, El Venadillo, Mártires de Sinaloa las que nos faltan para completar el 100% de este programa con una inversión de 5 millones 200 mil pesos para que nuestras calles de las comunidades rurales de este valle se encuentren en el mejor estado también va en el nuevo estadio, un estadio de lujo con una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos para que sea el mejor estadio de la región y que tengan los trigueros un lugar digno donde participar para la siguiente temporada de la Clemente Grifalga para este cometido le quiero agradecer mucho el apoyo solidario que nos está dando el PITS el patronato impulsor del deporte, también el gobierno del estado y lógicamente pues la participación que estamos nosotros teniendo también quiero decirles que en septiembre viene ya etiquetada una inversión para la construcción de la carretera camino rural calle 800 de la calle 0 del poblado 7 con una inversión de 84 millones de pesos para el valle del Carrizo pensando en la previsión de lo que tenemos que ver hacia adelante con la temporada de lluvias nos dimos a la tarea de limpiar y desasolvar las cunetas por la calle 0 las alcantarillas debajo de la carretera internacional frente a la calle 0 y la gasolinera nueva y se ha limpiado y desasolvado el dren colector de aguas pluviales frente al Carrizo paralelo a la carretera internacional para que no tenga ningún problema en el desagüe de las aguas en esta temporada de lluvias de la misma forma quiero decirles que ya se gestionó y se obtuvo un ambicioso programa de 28 millones de pesos donde se tendrá la construcción de las siguientes vialidades de la estación Francisco Revolución Mexicana del 0 000 al 1 370 y de la carretera internacional al poblado 6 del 0 al 3 0 es una inversión de 28 millones de pesos que ya se inició en este programa y que se van a empezar a anotar esos trabajos a partir de los siguientes meses también para el Valle del Carrizo y bajo los programas sociales quiero decirles que se tiene la construcción de la red de alcantarillado de Lecho con una inversión de 1.800.000 pesos 35 baños ecológicos para Bacoreguis 26 tomas domiciliarias para la sindicatura 9 huertos familiares que le den empleo, trabajo y productividad a todas aquellas personas que no cuentan actualmente con un ingreso para salir adelante junto con sus familias tenemos también 5 cuartos de baño para la sindicatura 15 recámaras adicionales y 108 pisos firmes con esta inversión social de 4.724.000 pesos quiero decirles que para el Carrizo este año vamos a invertir 110 millones de pesos que es una obra sin precedentes en la historia de esta pandemia cuando yo le dije a Carlos Cota que no lo iba a dejar abajo con su gente en el Carrizo se lo dije y aquí se lo estoy cumpliendo porque cuando comenté como lo dijo el profe que el Carrizo también era home aquí están los hechos, aquí están las realidades y para ese trabajo quiero felicitar el apoyo que hemos recibido de Víctor Cívico también de nuestra amiga regidora Lupita porque también el Cabildo tiene que autorizar todas estas grandes inversiones para que vengan a traerle beneficios aquí a la gente del Carrizo muchas gracias por el apoyo pero sobre todo muchas gracias a ustedes por confiar en mi administración por darme ese voto de confianza yo les quiero reafirmar que con estas realidades estamos trabajando por el Carrizo estamos trabajando por su gente pero sobre todo estamos haciendo equipo para que el desarrollo del Valle del Carrizo al final de mi administración sea una realidad que con estas realidades Gracias.